Gracias la mena, adelante, estamos en el escenario Y ahora si nos preparamos para conocer a Carlos Ponce como Humberto Cano, veamos Gracias Carlos, que bueno tenerlo de vuelta en Telemundo Y ahora si, vamos a conocer de cerca a Aarón Díaz como Santiago Cano Llega la hora de conocer de cerquita a Gaby Espino como Santa Martínez Dijeron por ahí, diablos, hula, hula Cada cuanto le dan su guión No, si nos dan 10 libretos adelantados por ejemplo y vamos leyendo Pero no sabemos exactamente nuestros personajes para donde van Entonces nos podemos sorprender al final y el que era bueno resultó ser malo Y el que era malo resulta ser bueno Un dato curioso según comentó el escritor a nosotros una tarde que nos reunimos Es que él obviamente tiene un bosquejo y sabe cuál es su gran final Y empieza a escribir al revés A mí me pareció eso muy interesante De la mitad hacia adelante lo tenía y luego comenzó del 1 hacia la mitad Como haciendo el prequel, ¿cómo se dice en español un prequel? Es que desde que estoy en Hollywood se volvía a la película ¡Aaah! El prequel Estoy completamente llena Me estoy dando banquete todos los días grabando esa telenovela, ese personaje Le estoy poniendo el todo Y estoy segura que muchas mujeres se van a identificar Con cualquiera de estas dos mujeres, con cualquiera de estos dos personajes ¿Pero es más santa o más diana? ¿De las dos? Así que a verla ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Adelante Hola Elie Tejera de Click Latinos Magazine Felicidades a todos, están hermosos Gracias Y haga propuestas nuevas y no sea la misma telenovela de las 10 de la noche Ahora, estamos cambiando de una historia como el Señor de los Cielos Que es, ya sabemos todos de qué trata A una telenovela Entonces, va a ser un cambio definitivamente Pero yo confío mucho en este proyecto Le decía a Gaby, si no nos cae aquí Desde el primer momento en el que decidí incorporarme a este proyecto Era porque le veo muchísimo potencial Empezando por la historia Si tienes un buen guión, todo lo demás lo puedes ir acomodando Pero es muy importante Muy honrada, con mucha responsabilidad con esta gran historia Pero feliz Le estamos poniendo todo el corazón Y estoy segura que la gente le va a encantar Ahora, mi Carlos Ponce Regresa a Telemundo como un villano Ustedes lo vieron porque a mí me dio terror Me diste miedo Te odié en un segundo Aunque tú sabes que te quiero Pero cuéntame este papel de villano No, ya me tocaba porque yo soy un niño bueno Entonces, me tocaba tener un personaje con el que me puedo desahogar Y hacer todas esas maldades que no nos permite la cultura Si no, ¿te gusta? Entonces, te lo vamos a seguir Me lo estoy disfrutando mucho Yo creo que los cuatro Tenemos personajes muy arriesgados En el sentido de que De que todos son complejos Tienen dualidad O sea, tienen cosas buenas Tienen corazón Hacen cosas malas Pero cada una de esas cosas Que nos vamos dando cuenta poco a poco Que tiene su justificación Entonces, estamos cuidando mucho Perdón que hablo por ustedes Pero me imagino que pienso que estamos cuidando mucho Este personaje que estamos caracterizando Cada uno de nosotros Porque está muy complicadito Ahora, Aron Te unes a la familia de Telemundo Es un orgullo para nosotros que lo hagas de esta forma ¿Cómo te has sentido con esta primera producción? Muchísimas gracias El recibimiento fue increíble Telemundo Ya me siento parte de la familia Desde el primer día que llegué Obviamente empezamos por Joshua Y mis compañeros Yo sabía que en algún momento Íbamos a hacer algo juntos Nada más me había llegado El proyecto indicado Este es el proyecto indicado Estoy feliz de la vida De estar participando en este proyecto Es un proyecto en el que creo mucho Cuando nos sentamos Joshua y yo A platicar Le dije Es muy fácil Dame los capítulos Los voy a leer Y ya vamos a hablar después de eso Ahí los primeros cuatro capítulos Los leí Y a la media hora le dije Let's talk Es mía, es mía Joshua Podemos cometer el error de equivocarnos Con lo que tenemos planteados Como actores El escritor nos sorprende todos los días Entonces nos piden una descripción de la novela Y es muy difícil darla Simplemente es tan misterio para nosotros Como lo va a ser para ustedes Pero lo que sí tiene muy importante Es que los conflictos se resuelven muy rápido Muy rápido O sea, todas las semanas hay conflicto nuevo Como si estuvieran viendo Nueva telenovela con el mismo personaje Y una característica bien importante De la telenovela Es que todos los personajes Tienen una dualidad Y todos tienen aureola de santa Y se voltean y tienen la cola de diablo Todos los personajes Como somos los seres humanos No, yo no tengo cola de nada La pieza Por lo que me dijeron ahí No, de hierro fundido hacia adentro O sea, cuando nos preguntan por la historia Podemos contar Y no porque cualquier cosa Puede pasar con cada uno de estos personajes Porque sí, existe Todos los personajes tienen una dualidad Y es muy cierto lo que decía Carlos Que pasan tantas cosas en cada capítulo Y se solucionan Es muy importante verla desde el principio Para agarrarle la bomba Y entonces queremos recalcar eso O invitar a la gente a recalcar desde el primer día Porque el primer día Es lo que hace que todo lo demás suceda Y si lo amerita la historia Por supuesto que sí Yo soy actriz Por eso me lo estás preguntando Porque si lo haría o no Digo, porque si nos vamos a invitar a ver las escenas Te invito Te invito a que se toquen todos los días A las 10 de la noche Y no se pierda Y no se pierda Y no se pierda Él desde el principio Él estaba en eso Viendo como lo preguntaba Hay una otra pregunta De repente se habla mucho De lo que es la obsesión por Hollywood Carlos ya tocaste Algunos papeles que te han tocado De repente para todos ¿Hay algún sueño, alguna ilusión O alguna obsesión por Hollywood? Pues creo que todas las obsesiones son malas En mi opinión Y yo en lo particular Yo tengo una obsesión Por lo que amo hacer Que es actuar Ya sea donde sea Con que sea un buen proyecto Y un personaje diferente A los que he interpretado A mí me aburra mucho Hacer un mismo personaje Todo el tiempo Entonces Contestando una pregunta Que yo no me da el chance de contestar Porque aquí mi compadre Se sacó todos los chistes Yo lo que busco Cuando busco un personaje nuevo Es que sea distinto A todos los demás Que he hecho Para que me Para que me haga Actuar Que es lo que me encanta hacer Entonces No importa donde estés Realmente Lo que importa en mi opinión Es que sea el proyecto Indicado para ese momento Hollywood es un lugar Aquí muy cerca Te subes o no Te llegas ahí Este En fin Yo fui para otro lado Esa es mi opinión Esa es mi opinión Esa es mi opinión Gracias.